Bueno Miguel, bienvenido al programa. Gracias, gracias a Luis y gracias a toda esa hermosa gente que está en sintonía de tu zona. Muchas gracias. Algunos de ustedes de los televidentes recordarán a Miguel, él era el presentador del programa Latin Pass VIP, pero ahora estás enfocado en un nuevo proyecto, Hola Ciudad TV. Cuéntame un poco acerca de ese programa. Pues así mismo es. Comenzamos con Latin Pass VIP. Fue un programa que abrió las puertas para poder llegar hasta aquí, hasta Telemundo. Ahora, Hola Ciudad TV es un nuevo concepto, mucho más magazine, donde vamos a estar más directos con la comunidad, hablando sobre nuestros artistas, hablando sobre nuestros proyectos más directos de Telemundo en particular. ¿Y qué tipo de segmentos van a cubrir? ¿Van a tener cocina, farándula, etcétera? Vamos a tener de todo un poco, para el deleite de toda la comunidad, cocina, farándula, redes sociales, que es muy importante, y todos los detalles importantes que trae la cadena, y nosotros los vamos a traer en primicia. ¿Qué tan importante es este nuevo proyecto para ti? Un reto, ¿verdad? Es un reto, un reto doble, porque mi persona va mucho más dirigida hacia las noticias, hacia la información, pero con este proyecto puedo expandir todo lo que tiene que ver con los medios de comunicación. Habrá un programa más fresco, mucho más dinámico, mucho más directo con la comunidad, pero creo que va a ser un proyecto, y estoy casi seguro, que va a ser un proyecto que le va a encantar a toda la comunidad. Y ahora que acabas de mencionar que tú estás bien enfocado en las noticias, también va a haber un segmento nuevo para los televidentes de Telemundo Hartford Springfield, va a ser un resumen semanal de noticias, ¿verdad? Así mismo es, como bien saben, Telemundo Hartford Springfield está en el proceso de expansión, estamos trayendo nuevos proyectos, nuevos segmentos, nuevos programas, y Hola Ciudad TV es ese proyecto inicial, pero Telemundo Informa va a reforzar todo lo que tiene que ver con información, con noticias más locales, más informativas, para que nuestra gente sepa que nosotros, y tú bien lo sabes, que a través de tu zona lo has hecho por años, ahora nosotros a través de Telemundo Informa vamos a llevar esas noticias, esos datos, esa inmediatez que regularmente no se tenía, y que ahora a través de Telemundo van a tener ese espacio. Y también van a estar bien informados a través de la página web holacidad.com, ¿verdad? Definitivamente, ahora como parte de todos nuestros proyectos, incluyendo Tu Zona, incluyendo Latin Pass, Hola Ciudad TV, y de igual forma Telemundo Informa, son proyectos que van a estar totalmente atados a nuestra página web holacidad.com, todo lo que no podamos decir por el tiempo, van a tener toda esa información en holacidad.com. Telemundo Informa